La ataxia de Friedreich es una enfermedad neurodegenerativa hereditaria que afecta principalmente al sistema nervioso y al sistema músculo esquelético. Se presenta con frecuencia en la infancia o adolescencia, aunque puede aparecer más tarde en la vida. Esta condición es causada por una mutación en el gen FXN, que provoca una deficiencia de la proteína frataxina, esencial para el funcionamiento adecuado de las mitocondrias, las estructuras celulares responsables de la producción de energía. La falta de frataxina lleva a una acumulación de hierro en las mitocondrias, lo que genera daño celular y, en última instancia, la degeneración de neuronas en la médula espinal y en los nervios periféricos. El síntoma más característico de la ataxia de Friedreich es la ataxia misma, que se refiere a la falta de coordinación y equilibrio. Las personas afectadas pueden experimentar dificultad para caminar, problemas con el equilibrio y movimientos descoordinados. Además, esta enfermedad puede causar debilidad muscular, pérdida de reflejos y, a menudo, deformidades ortopédicas, como la escoliosis. La degeneración que ocurre se extiende a núcleos motores en la médula espinal, lo que contribuye a la debilidad y a la falta de control muscular. Otro aspecto importante es que los pacientes también pueden presentar síntomas relacionados con el corazón, como arritmias, y trastornos endocrinos, como la diabetes mellitus. Las manifestaciones cardíacas son particularmente preocupantes, ya que pueden llevar a complicaciones graves a lo largo de la vida del paciente. Adicionalmente, se han observado problemas en la audición y la visión en algunos pacientes, lo que agrava la complejidad de la enfermedad. El diagnóstico de la ataxia de Friedreich suele hacerse mediante una combinación de evaluación clínica, historia familiar, pruebas genéticas y estudios de imágenes. A menudo, se emplea una resonancia magnética para examinar el daño en el sistema nervioso central. Es fundamental que el diagnóstico sea preciso, ya que existen otras formas de ataxia que pueden presentar síntomas similares. Actualmente, no existe una cura para la ataxia de Friedreich, pero hay tratamientos y enfoques que pueden ayudar a manejar los síntomas y mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen. La terapia física es esencial para ayudar a los pacientes a mantener la función muscular y mejorar sus habilidades de movimiento. La terapia ocupacional también puede ser benéfica al ayudar a los pacientes a adaptarse a la vida diaria y seguir siendo lo más independientes posible. El asesoramiento genético juega un papel vital en el manejo de la ataxia de Friedreich, especialmente para las familias afectadas. Al entender la herencia de la enfermedad y las opciones de prueba genética, las familias pueden tomar decisiones informadas sobre su salud y la de sus futuros hijos. Además, la comunidad científica está trabajando activamente en la búsqueda de tratamientos más eficaces. Investigaciones recientes han mostrado promesas en el uso de terapias que aumentan la producción de frataxina o que hacen el uso más eficiente de la misma en las células. Estos estudios son alentadores y ofrecen esperanza a las familias afectadas. Por último, es importante sensibilizar sobre la ataxia de Friedreich y apoyar a las personas que la padecen. La educación y el apoyo emocional son claves, no solo para los pacientes, sino también para sus familias y cuidadores. La conexión con organizaciones que promueven la investigación y ofrecen recursos puede ser de gran ayuda para todos aquellos que enfrentan esta difícil enfermedad. Así que, si te interesa la ataxia de Friedreich, considera compartir esta información y hacer parte de la concienciación sobre esta enfermedad. Las personas que viven con esta condición pueden encontrar confort y fortaleza en el apoyo y la comprensión de la comunidad.